Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Mendes y hoy es muy temprano, son cerca de las cinco y media de la mañana, hoy es viernes, hoy es viernes de Black Friday y por lo mismo tenemos Record Store Day, así que me voy a ir a ver algunas de las tiendas, a ver qué sorpresas me tienen de paradas para el día de hoy, esto es En Vinyl, vamos a comenzar. Y hoy es viernes de Black Friday, hoy es viernes de Record Store Day, son más o menos las cinco y cancha de la mañana y vine a formarme a la tienda de discos música en vinil, de hecho por ahí está ya todo lo que vamos llegando, así que bueno, vamos a comenzar esta aventura de Record Store Day, comenzamos. Bien, esta es la fila que tenemos para el Record Store Day, esto es un poco antes de las nueve de la mañana y bueno, aquí básicamente nos dieron una plan, una planilla en las listas donde están con los precios y todos los lanzamientos que están disponibles para este Record Store Day, y entonces aquí uno lo agarra y hace su preselección, va uno escogiendo qué es exactamente lo que va a agarrar, yo ya hice pues mi selección, esto es digamos lo que hay aquí disponible en esta tienda, en otras habrá otros títulos y bueno, pues vamos a ver si, bueno yo soy el número diez, soy el diez en la lista, vamos a ver si con esto, pues luego conseguir algunas de las exclusivas que yo estaba buscando, y si no, bueno, pues hoy el día es joven, vamos a visitar varias tiendas, entonces vamos a ver cómo nos va. Música en vinil ya terminó, pero voy a aprovechar que estoy en esta misma calle aquí en la Colonia Condesa y voy a ir a Retroactivo, a ver qué es lo que nos encontramos por allá, no está nada lejos, es prácticamente una cuadra de diferencia, o un poco menos, no, así es, es una cuadra y media, y bueno, pues vamos a ver qué top y alcance de Record Store Day acá en Retroactivo. Ya está llegando, es una pena, este era el disco de viniles, quedan dos allá arriba, pero pues aquí ya no, ya no hay porque, pues, ya no quedan discos porque, pues la delegación parece que los quitó o algo, pero bueno, eso es lo que queda del árbol de viniles, y bueno, pues aquí estamos en Retroactivo, no sé, no sé cómo está todavía lo del exceso, pero ahora vamos a ver si tengo que hacer fila o qué onda. Y yo ahorita les aviso que siguen. Ahí es lo que queda de Record Store Day, y ahí también está, no salí, bueno, esta parte está ahí, eso está ahí, y eso es lo que queda de Record Store Day, obviamente hay muchos discos aquí para venir, y también buscarse un muy buen rato, aquí están todos los encillos, y aquí hay partes de las detalles de lo que queda un poco, y pues al menos yo puedo decir que estoy feliz porque encontré el que estaba buscando, que en este momento se puede mostrar. Yo andaba buscando este, era uno de los más importantes para mí, y ya lo encontré aquí, entonces soy muy, muy, muy feliz. Bueno, pues bueno, pues vengo saliendo de Retroactivo, están en la calle de Jalapa, recuerden que está Retroactivo, también tenemos que venir aquí en Jalapa, hay otras tiendas aquí en la Colonia Roma, está la Roma Records también, pero esa va a abrir más tarde, va a abrir como a las 12 del día, y en estos momentos apenas son como las 9 y media de la mañana, no, ya son casi las 10, entonces hay unas tiendas que todavía no abren, entonces bueno, vamos a seguir revisando tiendas de discos, hay un disco en particular que tengo muchas ganas, lo estoy buscando, pero parece ser que no llegó a las tiendas, parece ser que no es algo que traigan aquí para este mercado, porque es uno de los lanzamientos limitados de Records Store Day, que son regionales, a veces llegan, a veces no, y creo que este caso no llegó, y bueno, lo voy a seguir buscando, si lo encuentro, pues ya les aviso. Bueno, en este viaje de Records Store Day, terminé el mix-up, donde también encontré un disco de Records Store Day, en mucho mejor precio de lo que lo había visto en las tiendas independientes, la ventaja de ser un conglomerado, que puede tener un mejor precio, pero bueno, hasta eso aquí encontré uno también, no encontré el disco que estaba buscando, ni modo, pero cojé un buen Records Store Day, vamos al estudio para ver qué trajimos. Ya estamos de vuelta, después de un ajeteado Record Store Day, de Thanksgiving, de Black Friday, es muy extraño porque esta parte de Record Store Day la he hecho en los últimos años, pero curiosamente nunca me había tocado hacerla en México, hasta ahorita, y fue extraño por completo, ¿no? De entrada, el Record Store Day normalmente es en sábado, ahora es en viernes, normalmente, como lo estaba yo haciendo cuando estaba de viaje en Estados Unidos, era el momento de mis vacaciones, entonces, pues como que sentía natural no tener el día ajetreado, pero hoy sí se complicaron muchas cosas. Estuvo interesante, ¿no? La primera vez que, bueno, ahí en Estados Unidos sí llegó como a las 5 y 8 de la mañana, porque la tienda abre a las 6 y vámonos a las otras tiendas, y acá no, cada quien abrió a sus horarios, de hecho, Retroactivo y Música en Venil empezaron a las 9, Roma Records empezó a las 12, ya no me dio tiempo de ir a Roma Records porque, pues, había que trabajar en otras cosas, y extraño porque también ya había mencionado antes que la lista de este año no se veía tan interesante, y sin embargo, conforme se fue acercando un poco la fecha, sí se me hicieron interesantes algunos discos, yo estaba buscando unos en particular, no llegaron, algunos no llegaron a las tiendas, ¿no? Principalmente el que estaba buscando, el que estuve buscando todo el tiempo, es un disco de Raymond Scott, que Raymond Scott fue uno de los principales iniciadores, podría pensarse, de la música electrónica, fue el que creó muchos temas que después utilizaría Carl, se me olvidó el nombre ahorita, pero el que crea la música de Warner Brothers para las películas, para las caricaturas de Bugs Bunny, y que después esa música fue utilizada en las caricaturas de Remy Stimpy en completo, pues bueno, habían hecho una celebración de este artista para Records All Day, sale el disco, pero salieron en cuestiones limitadas, regionales, cerca de 800 copias, entonces bueno, pues parece que ninguna llegó a México, y fuera de eso, pues había otros títulos que me llamaban la atención, y que no pude encontrar, pero bueno, vamos a mostrar rápidamente que fue lo que sí, sí me encontré, de hecho, aquí está, como lo había mostrado en el video, aquí está la lista de Records All Day que tenían en música en vinil, con los títulos y los precios de lo que ellos tenían, era muy curioso, pero yo siendo el número 10 en la fila, muchas personas ya se habían quedado sin títulos, particularmente estaban buscando este que era el de Pearl Jam, el MTV Unplugged, que se grabó en marzo del 92, a mí realmente nunca me, a mí no me llamaba mucho la atención, pero bueno, llamaba mucho la atención también ver los precios, no es una, vaya, no es hablar mal de alguna tienda en particular, pero también la idea de Records All Day es apoyar a las tiendas independientes, entonces sí hay variación de precios en una que otra, pero pues ahora sí que tú te vas y formas a donde tú quieras estar, donde tengan más los títulos que quieras tú, y bueno, pues de eso, de lo que encontramos, a mí me dieron prácticamente todo lo que había pedido, había pedido así, tres discos nada más, y los tres discos de la lista que tenían, pues sí me tocaron, ¿no? Aquí están, este es una cuestión bien interesante, este se llama Vitamin String Quartet, si, lo que pasa es que este grupo, que es este Vitamin String Quartet, estuvo, está tocando la música de The Nightmare Before Christmas, este es un, este fue uno de esos lanzamientos de Records All Day, que se me fueron pegando al final, porque yo no, 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 no estaba muy, muy al tanto de este grupo, pero al mostrar una nueva versión de The Nightmare Before Christmas, la música de Danny Elfman, dije, esto va a estar mucho, muy interesante, y de hecho esto es un lanzamiento que se hizo en 2008, esta es la primera vez que se presenta en vinilo, entonces, este, pues este sí me llamó mucho la atención, se presentó también la oportunidad de tener el soundtrack de la película Desperado, este lo tengo en CD, desde hace muchísimos años, es la por primera vez en vinilo, Black Friday, esta sí es de las pequeñas exclusivas, que trae la de, pues La Morena de mi corazón, debe traer la, la capela de, 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 de San Majay, que hay canciones de Carlos Santana, de Los Lobos, pues es una película de Robert Rodríguez, entonces, por primera vez en vinilo, el desesperado soundtrack, y bueno, pues ese también era lo que estaba buscando, y, pues esta es una colección que se ha venido editando prácticamente cada Record Store Day, a la fecha, que es el Jazz Dispensary, de, este se llama, The Dank Defunc Blend, o sea, esto es como, un jazz más funky, el año pasado también en Record Store ya había conseguido otro de Jazz Dispensary, y pues son buenos experimentos, están muy interesantes, y pues aquí llegó, estos que eran, pues los que se van, se van juntando, honestamente no conozco a muchos de los artistas, pero, ahí está, ¿no? cuando pasé a la otra tienda, a Retroactivo, encontré el otro disco que estaba buscando, y se me pegó uno más, ¿no? Me encontré este, que es el de Katy Perry, que es este, el sencillo Never Really Over a Small Talk, exclusivo de Record Store Day, que esto es básicamente su nuevo sencillo, acostumbran mucho en Record Store Day Black Friday sacar sencillos, entonces ahí está, y este es el otro disco que me llamaba, mucho la atención, que yo estaba buscando, y que solamente vi que lo tenían en las listas, este, con Retroactivo, Tamba 4, California Soul, este es un Repressing, bueno aquí lo dice, que es este, la primera vez que se ha relanzado este disco, desde su Master de 1969, yo estoy muy seguro que tengo discos de Tamba 4, pero no estoy muy seguro de haber tenido este, y como quiera que sea, pues este es uno de los grupos que, que me gustan mucho, de hecho yo tengo a Tamba Trio, este es Tamba 4, que sería como la evolución, ya son cuatro, cuatro, este, intérpretes, aquí están, aquí están ellos, y bueno, pues, estoy muy seguro que este no lo tengo, pero aunque ya lo tenga, bueno, pues ya es, esta es una, una versión nueva, y fue muy interesante para mí, este, de repente decir, comentar en la fila, no, este, oye, pues ando buscando este Tamba 4, ojalá no me lo ganen, y este, pues resulta que, que me tomo, y esos quienes son, dije, ah, que bueno, nadie los conoce, y bueno, eso fue benéfico para mí, después, bueno, después de estar, haciendo el Viacrucis, y ver muchas cosas, muchos precios, lanzamientos que realmente a mí, no me llamaban tanto la atención, terminé en Mix Up, y terminé adquiriendo, uno de los lanzamientos importantes, de Record Store Day, que es el disco de Joe Satriani, este es el Suffing with the Alien, uno de los primeros discos de Joe Satriani, que este viene como arreglado, o sea, a este le quitaron un track, que parece ser que, cuando salió originalmente, el disco no debía ir, y entonces nunca le gustó a Satriani, como había quedado, entonces ahora, el disco ya viene como, como debía estar, ¿no? como siempre, y de hecho, la portada original, tenía así como un, como el deslizador de plata, y este, ahora cambiaron la portada, por un poco de la guitarra, y bueno, pues este es Joe Satriani, y este parece ser que es un disco doble, está, está, justamente hecho, si, parece ser que, bueno, es un gatefold, que parece, un disco doble, se siente que es 180 gramos, pero bueno, también fue uno de los lanzamientos importantes, aquí lo, lo curioso de MixUp, es que el precio fue, muy, muy por debajo de los demás, de las demás tiendas, repito, no se trata de criticar a las tiendas, porque finalmente ese evento es para ellos, ¿no? pero al ser MixUp una parte de, pues o sea, digamos, si las tiendas piden, no sé, 10 copias de algún título, pues, tienen que de una otra manera, recuperar una ganancia, ¿no? y MixUp tiene que, puede pedir 100 copias, obviamente, no hay, no, no, no les darán tantas, porque hay un número limitado de, de copias, pero pues, hay como que, acuerdos comerciales, que, que pues ahí, ahí se, se, se sigue, ¿no? y, y bueno, pues así fue, MixUp tiene, de repente tiene títulos de Records Today, no había muchos, cuando fui, pues estaba este Jules Atleti, encontré por ahí uno de Cristina Aguilera, y otro que vi que también, eh, habían lanzado, este, pero bueno, también es una, es una, es una opción, ¿no? eh, y bueno, pues se me pegaron, cosas más bien, aproveché que no había ido a Música Invincial, desde el Records Today anterior, porque les dijeron, oiga, y no tendrán lo que me tenía yo, a mis pedidos que ya tenía yo, este, olvidados ahí en la tienda, ah, sí, sí, déjame ver, ¿no? y entonces, apareció un disco que estaba buscando yo, desde el, desde el Record Store Day anterior, que me, que me trajeron por fin, porque se llegó como Special Order, pero apenas me lo dieron, entonces, bueno, este es pues como el plus, este es el soundtrack de Knight Rider, de, el auto fantástico, música de Stu Phillips, y bueno, este es un, es un vinil doble, que, esto fue el Record Store Day de, de, de abril, que, pues me lo tenían guardado desde abril, de abril a noviembre, y bueno, pues ya, ya por fin llegó a mis manos, ¿no? y bueno, pues de ahí también, otros los que tenía ahí perdidos, que esto es una gran recomendación, que este se los recomiendo, se lo, se lo pueden conseguir algún día, este se llama Bad, Bad, Not Good, es una, es una banda, mmm, increíble, este, creo que el disco ahorita ya está como, como perdido, ya no se puede conseguir tan fácil, pero, igual lo pueden buscar en, en Spotify, en iTunes Music, Bad, Bad, Not Good, les va, les va a sorprender mucho, este, 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 este corte de música, y bueno, pues este es el, el resumen de Record Store Day, eh, 2019, Black Friday Record Store Day, y pues yo quiero, agradecerles su compañía, vamos a seguir aquí, en Juegos Créditos y Coleccionables, pero, no se les olvide, que estamos, estrenando un nuevo canal, que ahora se llama, En Vinil Hi-Fi, y, los videos que están subiendo ahorita, son como, lo mejor de los, lo que ya habíamos subido, van a seguir saliendo los videos de, En Vinil, aquí en Juegos Créditos y Coleccionables, pero, vamonos al otro canal, para que, este, pues ya empezamos a tener, un poco más de contenido distinto, vamos a, a, a meter ya cosas de video, también, algunas, este, eh, cuestiones con formatos, VHS, este, Laser Disc, eh, Video 8, Super 8, hay, hay, hay muchas cosas que quería abordar, también, que, bueno, pues, se va a seguir llamando en vinil, pero el Hi-Fi, bueno, por alta fidelidad, y, pues, este, vamos a incluirle más cosas, no, este, va a haber otro, va a haber un poco más de contenido especializado, pero, bueno, vamos un poco con tiempo, lo importante es que vayan para allá, le pongan like, empiecen a suscribirse, a compartir los videos, vamos a, a crear el canal, este, pues, al menos que tenga los suficientes suscriptores, como para permitirnos hacer un, un, un en vivo ahí, y, bueno, pues, entre eso, y que vienen más, 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 este, ideas para compartir parte de esta música, y que todos ustedes puedan escucharla, pues, ya también se están cocinando, ¿no? entonces, sus sugerencias, comentarios, aquí, aquí, en la casilla de comentarios, allá abajo, y, pues, vamos al, también al, al, al canal nuevo que es, este, en vinil hi-fi, aquí mismo en, en youtube, y, este, bueno, pues, si lo están viendo en facebook, pues, vayan a youtube, ahí, en vinil hi-fi, es el nuevo canal de vinil, también es, es powered by juegos de colectivo, coleccionables, pues, como para darle un poco más, su espacio a la música, y, este, y, bueno, espero que estemos un poco más cómodos, de ahora en adelante, muchas gracias por acompañarme, nos vemos en otra edición de, en vinil, próximamente, yo soy Ricardo Méndez, y, pues, sigan disfrutando de la música, nos vemos. ¡Gracias!